¿Y ya pueden prejubilarse con menos de 55 años como los altos directivos? El pacto de empresa establece unas reglas comunes para el personal de Cachegalite. Es que el caso es que los altos directivos en sus cláusulas de prejubilación de sus contratos se pueden prejubilar cuando quieran, independientemente del tiempo trabajado, independientemente si lo hacen bien, si lo hacen mal. ¿Esto es así para el resto de los empleados en la plantilla también? Vamos a ver, los altos directivos son... Yo por eso también entiendo que hay vengaje. Vamos a ver, los altos directivos empiezan en una caja por abajo de todo, van creciendo y llegan a los primeros puestos directivos. Son los, entre comillas, los culpables del éxito de la caja. Es decir, la caja se convierte en la líder financiera de la caja. Por favor, contéste, si quieres contestar, concretamente a la pregunta que se le hace. Sí, 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 no había. Entonces, no se trata igual a la hora de establecer esas compensaciones a los altos directivos, porque no tienen la misma responsabilidad que el resto de los empleados. Pero esa posibilidad existe para otros directivos, como demuestra el que de 18 casos en dos se practicó. No hubo más, porque se entendía, razonadamente, que no merecían ese premio. Ha dicho usted, además coincido con su criterio, que los altos directivos poseen ciertas ventajas con respecto a los empleados de la plantilla, porque son los culpables, ha dicho textualmente, ¿considera usted, entonces, que las indemnizaciones percibidas por los señores Vengo, Rodríguez y Estrada y Gorriarán responden al éxito obtenido en la gestión de la caja? ¿Existe alguna relación de causalidad entre estas indemnizaciones? Sí, sin duda, sin duda, relación de causa-efectos. Sin duda. Sin duda ninguna, porque desde el comité de dirección algunos han estado 25 años, y por lo tanto merecen ese tratamiento. En el caso de la caja, en el caso de la caja, en el caso de la caja,